hola chicos saludos y bienvenidos a este nuevo vídeo del día de hoy donde daré una breve explicación sobre esta nueva misión secundaria de júbilo y también de cómo obtener la mayor cantidad de premios posibles de esta misión bueno dicho esto empecemos y vamos desde el inicio hoy cuando entramos a la misión nos llegó un mensaje con un cupón para una tarjeta de premios de júbilo este es el primero porque el 20 de este mes recibiremos un nuevo y segundo cupón con este primer cupón nos iremos a la tienda del juego y en la primera opción donde están los objetos destacados tendremos la tarjeta para intercambiarla por este cupón esta tarjeta nos dará dos opciones diferentes a elegir una tarjeta de premios de cristales de personaje o una tarjeta de premios de ascenso de arranque cada una de ellas nos otorgará 8 monedas u 8 tokens además de desbloquear por dos semanas un evento de objetivos individuales y sólo por dos semanas porque para las otras dos semanas siguientes tendremos nuevamente la opción de volver a elegir o cambiar los objetivos individuales que elegimos para esta misión ahora la elección de estas dependerá de lo que tu cuenta necesite en este momento en mi caso elegiré la primera opción de cristales de personaje y según la opción que elijamos nos dará diferentes premios por objetivos de misión en estas dos primeras semanas en la dificultad legendario podremos obtener 10.000 esquirlas de 5 estrellas y 4.000 de 6 estrellas si elegimos la opción de cristales o un alfa de grado 2 y fragmentos de catalizador básico de grado 5 si elegimos la opción de ascenso pero también debemos de saber que serán diferentes para cada tarjeta ya que para las siguientes dos semanas los premios serán distintos si incluso serán mejores los de las segundas y se trabajará de igual manera con las dificultades de épico, experto y difícil así que si vamos a la opción de estos eventos nos mostrará los diferentes premios a los que podemos acceder dependiendo de la dificultad del juego que hayamos elegido en mi caso al elegir la opción de los cristales tengo que la primera será los premios para legendario donde obtendré el 10.000 esquirlas de 5 estrellas y 4.000 de 6 estrellas luego también tendremos los premios para la dificultad épica los cuales son un cristal legendario y un cristal destacado de 5 estrellas ya luego también los premios objetivos para dificultad experta y finalmente los objetivos de la difícil más adelante explicaré también la manera de conseguir los mejores premios de esta misión por objetivo pero además de estos premios por objetivos tenemos otras tres que durarán por todo el mes y estas son la tarjeta de caballero una tarjeta de imagen de perfil y finalmente la tercera una tarjeta de premios de arena la cual nos otorgará unas monedas de oro que servirán como resurrectores con un 25% de salud solo por jugar arena y derrotar a personajes mutantes en cuanto a las dos primeras las ganaremos al completar cierta cantidad de sellos bien volviendo al tema de las misiones recordemos que nos dieron 8 monedas con las cuales podremos acceder a cualquiera de las tres diferentes misiones secundarias todas estas tendrán un costo de cero energía aunque la tercera misión es la que nos dará 3 sellos pero eso sí tendremos que enfrentar a 9 campeones en cualquiera de las dificultades que elijamos es decir si seleccionamos la dificultad legendaria tendremos 3 sellos legendarios si terminamos la épico obtendremos 3 sellos épicos y lo mismo será para experto y difícil 3 sellos para cada una de estas misiones que terminemos en cambio si elegimos la primera o la segunda opción solo obtendremos 2 sellos esto debido a que en estas misiones solo enfrentaremos a 5 campeones tanto en la primera como en la segunda de ellas y claro los premios por terminar las misiones se verán bastante reducidos a diferencia de la tercera máquina de juegos antes de continuar con la explicación como te dije al inicio el día de hoy nos dieron un cupón con 8 monedas pero las siguientes semanas nos darán otras 8 monedas y así será durante 4 semanas que dura este evento haciendo un total de 32 monedas por mes o 16 monedas para cada selección siendo estas las posibles fechas para que nos lleguen los próximos 8 tokens u 8 monedas ya volviendo al juego una vez que seleccionemos la misión que querramos pasar estas consumirán una moneda o un token en mi caso como elegí la legendaria al terminar habré gastado una moneda pero habré conseguido 3 sellos ya que jugué en la tercera máquina un punto a saber es que los personajes de los caminos siempre serán los mismos y no van a cambiar bien ahora si veamos como poder acceder a los mejores premios para esta misión como te dije en un inicio obtendremos 8 tokens cada semana para un total de 32 tokens por mes y serán los únicos que tendremos no habrá más de ellos así que debemos elegir correctamente las misiones que querramos pasar para poder completar los objetivos individuales de cada misión así que tenemos dos opciones la primera es ir por los mejores premios o si no ir por el cristal con el 10% del catalizador de clase de grado 5 si vamos por los mejores premios sólo deberemos de gastar 10 tokens en las primeras dos semanas y guardar 6 tokens para el siguiente cupón de elección ya que con estos 10 tokens será suficiente para completar los 30 sellos de los premios de objetivo de la misión legendaria ya luego para el segundo cupón que llegará el 20 de este mes tendremos dos semanas con 16 tokens o monedas a las cuales sumaremos los 6 que guardamos de las primeras dos semanas haciendo un total de 22 tokens lo que nos alcanzará para completar nuevamente los objetivos de la misión legendaria con 10 tokens y la misión épica con otros 10 tokens sobrándonos así dos tokens para poder pasar alguna otra misión y de esta forma habremos obtenido los mejores premios de esta misión ya que obtendremos dos veces los premios de la misión legendaria y una de la dificultad de épico en cambio si buscas el cristal del catalizador de clase de grado 5 la primera parte será igual gastar sólo 10 tokens en el primer cupón para completar los 30 sellos de la misión legendaria y nuevamente guardar los 6 tokens para el próximo cupón y ahora en la segunda parte si será el cambio ya que aquí tendremos que hacer 17 pasadas de la dificultad legendario para poder completar los 80 sellos que pide este objetivo y ya sólo nos quedará 5 monedas para obtener el primer premio de la dificultad épica y ya finalmente sólo para recordarles que estos sellos que ganamos sólo servirán para cobrar los premios no tienen ninguna otra funcionalidad también si salimos de una misión sin terminarla por completo sólo obtendremos los sellos que hayamos conseguido en el camino así que si conseguiste uno o dos sellos en el camino y sales de la misión mantendrás esos dos sellos y no los perderás pero lo que sí perderás es el token que gastaste para poder ingresar a esta misión así que obviamente lo recomendable es terminar la misión al cien por ciento y evitar salir o perder los premios y bueno chicos eso es todo por el día de hoy espero que el vídeo les haya gustado y mejor aún les haya sido de ayuda si fue así recuerden dejar su like no olviden suscribirse recomendar siempre el canal y ya saben nos vemos en un próximo vídeo bye bye y Gracias por ver el video.